Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar el tamaño de fuente en Doogie DK10. Abrimos los ajustes, bajamos un poquito y pasamos a la pestaña llamada personalización y fondo de pantalla. Podemos bajar. Y bueno, tenemos que simplemente pulsar aquí fuente y desde aquí será posible ajustar el tamaño de fuente y también de visualización. Pues bueno, podemos abrir ambas estas opciones para que todo sea más largo y grande. Y bueno, aquí también tenemos las opciones de texto en negrita y de texto de alto contraste. Y para confirmar simplemente lo dejamos así y salimos. Y bueno, si queremos regresar a los ajustes predeterminados, podemos regresar aquí. Bajamos y por resto nos sirve aquí este botón de restablecer ajustes. Confirmamos con restablecer. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!